Hola, los saludamos desde el Palacio Municipal y desde aquí les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro resumen semanal. Hoy les contamos cómo se ha venido generando conciencia en la población fucuteña en torno al cáncer de seno. Además, los jóvenes del municipio postularon sus candidaturas para integrar el primer Consejo de Juventud. Y esto no es todo. En el marco de la reactivación económica, el sector comercio se prepara para el primer día sin IVA del año. Bienvenidos a Cúcuta 2050, estrategia de todos. Estamos en el mes de la promoción y la prevención del cáncer de seno. La Alcaldía de Cúcuta ha venido desarrollando acciones para generar conciencia en torno a esta enfermedad que durante 2020 cobró la vida de más de 3.000 mujeres en Colombia. Durante octubre, las redes sociales de la Alcaldía de Cúcuta se visten de rosa en el marco del mes de la prevención del cáncer de seno. Mediante videos pedagógicos se busca sensibilizar con mensajes preventivos la detección temprana de este cáncer que ocupa la cifra más alta de mortalidad a nivel mundial. Hoy me he vestido de rosa para acompañar a todas las mujeres que en nuestro medio sufren de esta penosa enfermedad. Mi mensaje respetuoso es por el autocuidado, es por la autoprotección, el autoexamen permanente que les permita detectar con oportunidad situaciones tan adversas como estas que afectan en forma gravísima a toda la familia. Es importante que las mujeres nos hagamos regularmente el autoexamen, así podremos detectar masas anormales en el seno. Un minuto puede salvar tu vida. En otras noticias les contamos que 213 jóvenes entre los 14 y los 28 años participaron del primer Consejo Municipal de Juventud. Mediante 24 planchas de votación, el municipio recibió las postulaciones de los jóvenes que participarán del primer Consejo de Juventud como un mecanismo autónomo de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública. Asimismo, los elegidos serán interlocutores ante la institucionalidad de cada ente territorial. Qué alegría para el alcalde saber que quienes hicieron posible que hoy estuviéramos frente a la alcaldía, hoy son las personas que queremos apoyar en un proceso de discurso permanente, colectivo, donde los jóvenes serán obviamente escuchados como se merecen. Están creadas todas las condiciones para que en las elecciones del próximo 5 de diciembre participemos con ellos, los apoyemos, los escuchemos y naturalmente lo más importante, nos comprometamos cada vez más. El Consejo de Juventud está elevando los niveles de participación. El 5 de diciembre las personas entre 14 y 28 años de edad vamos a poder elegir por voto popular las 17 curules que van a integrar el Consejo de Juventud. Pero no se limita a eso, las curules especiales integradas por víctimas, afronegritudes, indígenas y campesinos podrán hacerse elegir también mediante un mecanismo autónomo. Inscriba su candidatura en la alcaldía de Cúcuta y prepárese a participar en nuestra Asamblea de Curules Especiales. Cúcuta con la fuerza de la juventud. Y si usted está esperando el día sin IVA para hacer sus compras de Navidad, le contamos que podrá hacerlo el próximo 28 de octubre. Los gremios, empresarios y autoridades se unen en torno al primer día sin IVA del año. Para esto, la Administración Municipal ha dispuesto de algunas estrategias como la vacunación contra el COVID-19. Y en materia de seguridad, se espera garantizar la protección de los compradores a través del Plan San José. Además, los gremios económicos han señalado que las grandes superficies tendrán atención al público durante 24 horas. La alcaldía de Cúcuta apuesta en el proceso de reactivación económica e invita paralelamente a que acudamos a los centros comerciales, pero sin duda a partir del autocuidado. Compremos cucuteños. Estimulemos a nuestros micro, pequeños, medianos empresarios. Lleguemos a una Navidad con salud. Y le tengo el dato. Gracias a los descuentos en multas de tránsito, los cucuteños han logrado pagar más de 7.000 comparendos. Al día, se atienden alrededor de 400 personas. Y de esta manera llegamos al final de nuestro resumen semanal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para conocer toda la información de la gestión de la Alcaldía de Cúcuta. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Suscríbete al canal!